El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió su primera quincena y devolvió 22.313 pesos a Tesorería, ello debido a que el cálculo de su salario se hizo con la nueva ley de remuneraciones. Les informo que ya recibí mi primera quincena como presidente, 76 mil 159 pesos con 59 centavos, o sea que me rayé, pero esto está definido con la antigua ley. Por eso voy a devolver 22 mil 313 pesos. De acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución, con el artículo 127 de la Constitución, y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir 53 mil 846 pesos con 30 centavos. Asimismo, exhortó a todas y todos los servidores del gobierno federal a hacer lo mismo. Y le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo. Me refiero a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Esto nos permite ahorrar para tener recursos suficientes y financiar el desarrollo, apoyar las actividades productivas, crear empleos. Nos permite apoyar la educación, la salud, el bienestar. Yo quiero recordar que cumplimos con el compromiso de no aumentar la deuda, cómo estamos financiando el presupuesto, con ahorros, porque había mucho gasto superfluo, porque el dinero no es del gobierno, el dinero no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, de los ciudadanos. En conferencia de prensa matutina, este martes 18 de diciembre, el primer mandatario dijo sentirse satisfecho con el tema del salario mínimo. Se inició una etapa nueva en la política salarial, cumplimos un compromiso de mejorar el salario mínimo, cumplimos el compromiso de aumentar al doble el salario mínimo en las ciudades fronterizas. Lo de ayer es el inicio de un proceso de recuperación del Poder Adquisitivo del salario, no podríamos lograrlo de un día para otro a la primera, pero sí ya inició el proceso de recuperación del Poder Adquisitivo del salario. Siempre va a aumentar el salario por encima de la inflación, nunca jamás se va a aumentar el salario abajo de la inflación, aún en las circunstancias más difíciles, más críticas. Entonces, va a llevar un tiempo, pero sí vamos a ir avanzando. Lo principal es todo el programa de desarrollo, o sea, la atención a los jóvenes, el empleo. Yo tengo un sueño que quiero que se convierta en realidad. Quiero que los mexicanos tengan trabajo, que no tengan que salir de sus pueblos, que tengan ingresos justos y que empiece a escasear la fuerza de trabajo. Y que ya nadie quiera irse a trabajar a Estados Unidos y que entonces los convenios con Estados Unidos sean para que vayan los mexicanos a trabajar, que en vez de cerrar la puerta, se abran la puerta. Siempre he pensado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay trabajo, va a haber paz y va a haber tranquilidad. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.